No me niegues tu cariño Me conformo con tenerlo, me conformo con tenerlo, porque sea de vez en cuando Sé que eres comprometida, me lo dijiste cuando nos enamoramos Sé que eres comprometida, me lo dijiste cuando nos enamoramos Que me ponga donde hay, solo le pido a mi Dios, que agarrar aunque se apague Que me ponga donde hay, solo le pido a mi Dios, que agarrar aunque se apague Música Hay un refrán verdadero, que es la pura verdadísta Hay un refrán verdadero, que es la pura verdadísta Las cosas no son del dueño, las cosas no son del dueño, son del que las necesitan Es preferible pedir, y no robarse lo ajeno Es preferible pedir, y no robarse lo ajeno Porque el que pide le da, muy bien seguro, así no le den complejo Porque el que pide le da, muy bien seguro, así no le den complejo Música 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 Música